¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy vamos a conversar con Dixon Arroyo, el jugador del Club Sport Emelec. Dixon, bienvenido. ¿Estás listo ya para las preguntas picantes que te vamos a hacer? Sí, estamos listos. Bueno, vamos a musicalizar un poco la entrevista. ¿Alguna canción en particular? Hay muchas, pero bueno, hay... La Salta Urbana es la que más me gusta. Perfecto. Vamos a colocar entonces de inmediato en la entrevista con Dixon Arroyo, el jugador de Emelec. Dixon, ¿cómo se dio tu vínculo con el Club Sport Emelec? Llegamos a un acuerdo lo más rápido posible y bueno, a un jugador... Lo importante es ganar un club grande, tener la carrera por delante que sea brillante y bueno, la decisión fue tomada. ¿Qué te pareció la explosión azul? Bien, la verdad, tranquilo. Sabía lo que iba a ser la explosión azul, sabía lo que iba a ser el primer partido, se podría decir, oficial con Emelec. ¿Qué impresión te llevaste de la misma hinchada eléctrica y a su vez del lindo estadio que tiene? La grandeza que significa Emelec, sabemos la dimensión y bueno, ahora que estamos acá, uno se da cuenta, lo vive en carne propia y sí, sabemos lo que representa Emelec tanto en lo nacional como en lo internacional y la verdad es un plus a un jugador que le da estar acá. ¿Pudiste jugar con Fernando Gaibor en una selección sub-20, en un mundial de paso? ¿Pudiste conversar algo con él? ¿Qué te parece ese espacio que deja Fernando Gaibor? Sí, lo conozco hace mucho tiempo, nos llevamos súper bien, le dije cuando se iba, le dije, quise compartir camerino contigo, pero bueno, que Dios te bendiga y que te salga todo bien. ¿Cuál fue el ídolo de chiquito de Dixon? Sí, internacional, siempre lo vi a Xavi Alonso, siempre me gustó como jugó, siempre lo admiré. ¿Cuál es tu apodo? Sonrisita. Fue en el sudamericano, en el sub-20, estábamos en Arequipa, si no me equivoco, y bueno, un periodista me dice, usted siempre es sonriente, le vamos a poner sonrisita, y desde ahí empezó. ¿El mejor amigo que le ha dejado el fútbol en todo este tiempo en el cual ha participado? He pasado por algunos clubes y en sí, con el que más me llevo y con el que, tanto él conmigo y la familia de él, con Cristian Núñez, y bueno, siempre estamos en contacto con él, llegué a formar una buena relación. ¿Cuál fue el mejor gol que anotó Dixon Arroyo en el fútbol ecuatoriano? Bueno, en Liga de Loja hice algunos, pero el que más me ha marcado y el que más me ha gustado es el que hice en la selección, en el sudamericano sub-20. Necesitamos otras caricias para olvidarte, necesitamos otras caricias para olvidarte. Ese gol siempre lo recuerdo. Un equipo europeo al cual quieras llegar. La verdad, mi equipo, el que siempre me gustaba es el Real Madrid, pero bueno, siempre confío en Dios, como te digo, y donde él me quiera llevar, siempre voy a estar predispuesto, siempre lo consulto con él. Esta pregunta sí con sinceridad a Dixon. ¿Quién es mejor cuñado, Darío Aymar o Robert Arboleda? No, con los dos. La verdad, con los dos me llevo bien. Ahora con Darío tenemos más contacto, con Robert que está afuera, conversamos, pero bueno, la distancia lo impide un poco. Y ahora que vas a tener la oportunidad de enfrentarlo a Darío en los clásicos, ya me imagino que has pensado qué vas a apostar con él. Sí, conversamos algo ahí, el que pierde paga el asado, paga la comida, algo. ¡Gracias!